los comentarios tan homofóbica, dime tú, ¿quién en su sano juicio va a decidir conscientemente en esta sociedad si quiero ser gay? Me convierto en ella a partir del lunes. Nadie toma esa decisión. No es una opción, por eso. Así es, no es una opción. Fíjate, yo soy político, y tú sabes que en un país así como el nuestro, tener la orientación que yo tengo no es, digamos, que una cosa a favor, si yo, para mi carrera, si yo pudiera elegir, no hubiera elegido tener la orientación que tengo, pero no lo elijo, se me está dado. ¿Qué quieren, que viva reprimido, infeliz toda mi vida? Discúlpenme, yo no, yo quiero y soy feliz. Cajita roja, cajita roja. A ver si me atrevo a preguntarte algo y a ver si tú te atreves, que no sea muy difícil tu pregunta. Nadie se imagina cuál es. Yo creo que sí, pero bueno. Podrías, podrías no ponerla, pero bueno, está bien. Estás en tu derecho, y yo también en el mío, Carlos, de preguntar. Mientras hacemos la pregunta, voy a ir a una pausa comercial, esperando que este programa siga uniendo y en donde la verdad sea la verdad. Volvemos con más en... Gisela, el gran show. No se mueva, quiere conocerlo todo. No se mueva de América. Revelaciones verdaderas, señores, en este programa. Adelante, Gisela. Ya en más confianza, cuando hablé con Milagros Leiva, un poco dijiste, ya es hora de que lo diga. Sentiste que se te acorralaba un poco o no. ¿Cómo te animas a hacerlo el siguiente domingo? No, porque yo sí siempre había pensado que en algún momento tenía que revelar esa parte. que para mí no es importante, como conocimiento público, créeme, que para mí fue más difícil cuando tuve que hablar con mis hijos y con mis hermanos, porque son las personas que tú quieres, ¿no? Y eso fue, ahí fue cuando me saqué un gran peso encima. Esto de hacerlo público es más un tema de manejo periodístico, pero no era así de difícil. Y esto ya yo lo venía pensando, que había que hacer un momento. Y además, en medio de esta discusión de la Unión Civil, se había dicho cada barbaridad con respecto a lo que es ser gay, de cómo no hay gen gay, no hay que darle derechos. Sí, los peluqueros son este grande gay. Y dicho se paso, los peluqueros son unos extraordinarios peluqueros. Si no, no habría gente tan bonita como tú. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Sí, pero es un oficio importante, pero no todos somos peluqueros. Son economistas, o sea, como tú son. Gisela, ministros, congresistas, embajadores, empresarios, jueces, médicos, abogados, todos, en todos lados, ahí, y hacen un trabajo muy bueno. Todos son peruanos, todos nos rajamos por el Perú y pagamos nuestros impuestos, pero yo no tengo los derechos que tú tienes. Volvamos entonces a este proyecto de ley, que ya tú nos has explicado el proyecto de ley, el que propones, pero es parecido al de Marta Chávez, ¿cuáles son las diferencias? Sí, mira, el proyecto de Marta Chávez no es mal proyecto, porque además yo presento a uno similar hace un año que se llama Patrimonio Compartido. Sí, efectivamente, ¿y por qué decidiste cambiarlo? No, no, está ahí todavía, porque no son excluyentes. El de Marta Chávez permite que cualquier persona, dos personas, tú y tu hija, yo y mi hija, pueden firmar ese acuerdo solidario, y de esa manera tu hija, si tú te mueres, hereda como heredaría a tu esposo, manejan sus bienes en conjunto como se manejan las sociedades gananciales, ella haría tu pensión, puede sacar un seguro social entre las dos, en fin, tendrían todos esos derechos. Y yo presento el proyecto de ley igual, así que el proyecto de Marta Chávez no es malo, hay cosas muy rescatables, porque te permite que tú puedas darle parte de tu herencia de manera preferencial a alguien. A quien yo desee. A quien tú decides, que puede ser tu hermana, puede ser tu amiga, con cualquier persona con la cual tú convivas. Entonces, el proyecto de Marta no es malo, porque, insisto, coincide con uno mío. La diferencia quizás entre los dos proyectos, uno es que el de Marta Chávez, hay una serie de derechos que no están incluidos, que habría que incluirlos en todo caso. Y en segundo lugar, que en el caso del proyecto de Marta Chávez, las dos personas que firmen ese acuerdo, que repito, puede ser una abuela con su enfermera, no son parientes, no se les considera familia. Y en el caso de mi proyecto, sí se les considera familia. Se les considera familia. Entonces, en el caso del proyecto de ley de Marta Chávez, no cambiaría su situación, su estado civil. Así es. Pero que te protege igual. Te daría los derechos, no todos, te daría alguna cantidad de derechos, principalmente el de la herencia y las sociedades gananciales, y lo puedes hacer en una notaría. ¿Tú has sido educado, Carlos, en colegios religiosos? Sí, 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 católico. ¿Católico? ¿Tú crees en Dios? Yo soy agnóstico, Gisela, pero soy un católico cultural. Me he criado con los valores católicos. Yo he educado a mis hijos en un colegio católico. A ellos lo dejo en libertad, que tomen decisiones en materia religiosa. Pero yo soy un católico cultural, no soy creyente. Pero sí sabes, porque lo has estudiado, los mandatos que Dios da, los conoces. Y eso entonces ha debido ser aún más fuerte para ti. ¿Conoces que Dios indica una forma de vivir? ¿Cómo te sientes frente a eso que algunos consideran que no es realidad? Mira, yo conozco una religión católica y si tú ves las enseñanzas de Jesús y Dios como ser supremo y en extremo inteligente, Él dispuso que en esta tierra hubieran 8 a 10% de personas que se enamoran con gente de su mismo sexo. Eso no lo ha generado el hombre. Eso es así. Los gays existen desde que el hombre pisó la tierra. Sócrates, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Tchaikovsky. En todas las culturas, en la cultura pre-inca, hay huacos suficientemente explícitos de hombres estando con hombres. Entonces, Dios lo ha creado así y eso no ha sido creación del hombre. Por lo tanto, al ser algo natural, estoy seguro que Dios bendice a dos de sus hijos que se quieren. Porque, dice, aquí estamos hablando que son personas que se quieren unir y al unirse no afectan tu derecho, el derecho de la señora que nos está viendo, no afectan el derecho a nadie, no molestan a nadie. Se quieren unir porque se quieren. ¿Tú crees que Dios va a estar en contra de eso? Cuando hay tanta gente que se une para matar, para robar, para violar, esta gente quiere unirse para vivir pacíficamente toda su vida. Hay muchos gays que viven el amor a Dios y a veces no pueden ir a iglesias porque son rechazados, lo cual es absurdo. Pero, hay algunas iglesias evangélicas, por ejemplo, y de hecho hay algunos pastores evangélicos que me han acercado y dicen, ¿sabe qué? Nosotros sí estamos de acuerdo. Dios debe bendecir esto, que dos personas se quieran. Estoy seguro que es así. Entonces, hay ausencia de lugares a los que un gay puede ir a vivir su vida espiritual. Y dice, eso es terrible. Es terrible. Y yo he conversado con muchos de ellos y a veces tienen que juntarse entre ellos y leen la Biblia entre ellos porque las iglesias no los acogen. Insisto que hay algunas iglesias evangélicas que sí, que se han creado para ellos. Cada vez que hablo con un amigo mío homosexual y le hablo del amor de Dios, es que los veo, las lágrimas se les caen. Porque durante muchos años los privamos hasta de ese derecho de conocer a Dios. Si no lo pueden conocer, ¿qué podemos esperar? Estos pocos mails, estos pocos mensajes en Facebook que he visto, a mí me han dañado. Dice Carlos que son una mínima parte de todo lo que han dicho. ¿Cómo tomó todo esto tu pareja? ¿Cómo toma tu familia también todos esos insultos? Bueno, en gran medida era previsible, es una sociedad conservadora. Pero tu hijo es tu hijo, porque hasta tú lo puedes aguantar. Pero el hijo siente a veces... Ellos son muy prácticos. Yo le digo, ¿ha visto eso? Ay, los he pasado, ni los miro. Es que es lo mejor. Porque ya cuando una persona, Gisela, llega al insulto, es porque ya tiene pocas ideas. Es cuando se te acaban. Podemos discutir ideas, pero cuando se te acaban, se te tiran insultos. Bueno, ya es una persona que hay que dejarla pasar. Bueno, yo aprendí de cada vez que alguien me insulta y digo, ya se le acabó la forma de defenderse. O sea, que ya se le acabó y hago eso. Me ríe y digo, ya está, sigo mi camino. Carlos, ¿has sentido miedo de que algo te pase? Sé que estás, que seguridad de Estado te ha puesto. Incluso mayores personas al lado tuyo. Se han amenazado de muerte, ¿verdad? Sí, hemos tenido tres amenazas de muerte a raíz de la presentación de la ley de unión civil. El coronel que hace la seguridad en el Congreso me visitó. Me dijo, con cita, vamos a duplicar su seguridad hasta que todo esto pase. Bueno, yo por supuesto, hay que tomar sus previsiones. Yo no creo que pase nada, pero siempre hay que tomar una precaución. No vaya a ser que después por no tomarla tengamos cosas que lamentar. Pero fíjate al grado que se llega. Has dicho, has declarado, y no quiero entrar mucho en eso, que tienes pareja. Pero, ¿te unirías entonces civilmente de darse el proyecto, de aprobarse la ley? No lo tengo planteado en el corto plazo, pero por supuesto me encantaría tener esa posibilidad abierta. Porque tú sí tienes esa posibilidad y yo no la tengo. Somos los dos seres humanos. Yo he servido a mi país. Ahora, te voy diciendo que no es lo mismo que la ley, pero sí, por ejemplo, te voy diciendo que el matrimonio es bien bravo. Te voy diciendo. Bueno, te voy a decir. Pero es otra cosa, es otra cosa. Te voy a decir como broma que algunos gays amigos así me bromean y me dicen, oye, por favor no apruebes tu proyecto de ley. Porque lo maravilloso de ser gay es que no nos podíamos casar. Y tú sabes, además lo que me está pasando, este programa es para que jueguen parejas de casados. Y cada vez que lo llamo me dicen, me estoy separando. No, este año no se me separen. Mientras que homosexuales luchan por el derecho a que la sociedad civil los respete. A que ellos puedan ir a una comisaría y quejarse y presentar sus quejas. Muchos de los homosexuales en la historia de nuestro país no han sido escuchados en ninguna comisaría. Lo que está contando el señor Bruce aquí, lo que está contando Carlos Bruce, es una realidad. La pregunta además difícil es, ¿cómo te gustaría que traten a tu hijo o a tu hija de ser homosexual? ¿Cómo te gustaría que lo traten? La segunda pregunta es, si tu hijo o tu hija te confiesa que es homosexual, ¿no pondrías tú la cara por ellos? ¿No los querías, no los querrías cubrir? Nuestro país debe convertirse poco a poco en un país en el que se pueda hablar. ¿Por qué? Quien quiere quedarse con los ojos cerrados, quien quiere taparse los oídos, nunca entenderá. Quiero dejarte unos segundos y hacerte una última pregunta. ¿Esto ya probaste el bonobón tres leches? Por favor, dímelo. Es que tú no sabes lo que es. Tú no sabes lo que es y en este momento voy a ir para allá. Pero antes tengo... Está buenísimo, de verdad. Además, Carlos Bruce tiene restaurante, se come buenísimo. ¿Te gustan los postres? Y se nota, ¿no? ¿Te gustan los postres? Me encanta. A mí también, por eso me voy a ir un ratito. Pero antes tengo una pregunta que en la web de Claro ha salido y por favor quisiera que nos la respondas. Adelante, por favor. La pregunta es, ¿crees que esta revelación pueda hacer que más personas voten a favor de la Unión Civil? Es la pregunta clara. Bueno, Insela, en el tema de hacer una ley, votan los congresistas en representación de la gente. Es decir, la gente no va a votar, no hay un referéndum, van a votar 120 congresistas. 130. 130 congresistas, es decir, 66 a favor, más o menos, sí, y se aprobaría la ley. Pero no va a ser un consenso, no es que si somos más personas o menos. Esta ley será tratada como debe ser tratada en el Congreso. Ahora sí me voy por mi bonobón. Te traigo uno en un ratito. Por favor. Tienes que probarlo. Muchas gracias, Carlos. Por favor, permíteme. Venga por acá, música. El Perú ya está probando el nuevo bonobón. Tres leches disipitadas también, qué rico. Y tú, ¿qué esperas? Está buenísimo. Es que, ay, gracias, Sarkor. Bonobón, relleno de emociones. Pruébenlo, está buenísimo. Adentro es una cosa incomparable. Es un postre, pues. Bueno, chicas, chicos, muchachos, o sea, yo les tengo que decir, este juego ya es decisivo. Porque de las tres parejas va a eliminarse una. Y lo que viene es bravo. Entonces, Zully es la que tiene 21 puntos. Analia, exacto, Analia tiene 22. 22. Saskia, 26. O sea que Saskia es la que va mejor. No sé cómo ayudarla, chica, porque lo que viene es... A ver, a ver si me la cambié. Ay, por favor. Carta, carta, cartita. ¿Qué es eso? Juego decisivo. La pregunta es... Y voy a empezar con Analia. Escucha bien, Eric. Escucha bien, Analia. Ay, amigos, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo puede durar tu hombre en el cuadrilátero que voy a armar contra una... ¿Cuánto tiempo puede durar tu hombre en el cuadrilátero que voy a armar contra una... ¿Cuánto tiempo puede durar tu hombre en el cuadrilátero que voy a armar contra una... ¿Cuánto tiempo puede durar tu hombre en el cuadrilátero que voy a armar contra una...